El hecho de armas que quedaría grabado en las páginas de nuestra historia y en el que jóvenes mexicanos pusieron a prueba su valentía, honor, lealtad y amor por la patria al defender su alma mater, el heroico colegio militar, su nación y con ello la soberanía del pueblo de México. El hecho histórico y heroico que hoy nos convoca fue resultado de la invasión extranjera que dio inicio el 24 de abril de 1846, cuyo desarrollo condujo a que al sur de esta ciudad capital, lugar en el que tras la derrota y la batalla de Padierna, se había dispuesto una línea de defensa para retardar el avance enemigo. Y fue precisamente en este lugar donde el general Pedro María Anaya resistió con valentía, agotando la totalidad de recursos de que disponía, exclamando ante el comandante enemigo al concluir la batalla, si hubiera parque no estaría usted aquí, acto defensivo que permitió a las tropas mexicanas evitar que los estadounidenses marcharan directamente contra la Ciudad de México. El siguiente episodio de valor para los combatientes mexicanos se registró el 8 de septiembre de 1847, cuando los batallones de la Guardia Nacional, Unión, Libertad, Mine y Querétaro, combinaron los esfuerzos con el Ejército Nacional para enfrentar a las tropas enemigas a inmediaciones de Molino del Rey, dando muestra de una ejemplar unidad nacional, lograron contener a un adversario superior, ocasionándole un gran número de bajas. Sin embargo, el resultado final fue adverso, ya que fueron derrotados debido a la superioridad en efectivos. No obstante, no fueron superados en valor y entrega total por la patria. La gesta heroica de Chapultepec fue protagonizada por jóvenes mexicanos a las órdenes de los generales Nicolás Bravo y José Mariano Monterde. A esta defensa se integraron soldados del Batallón Activo de San Blas, bajo el mando del Teniente Coronel Felipe Santiago Cicotenca. Aquellos jóvenes alumnos, casi niños, se enfrentaron a una situación adversa con gran heroísmo, haciendo gala de su valentía al enfrentar a un enemigo que lo superaba en efectivos y armamento. Ninguno de ellos consideró retirarse. Por el contrario, lucharon con honor y lealtad, valores que en las aulas del Colegio Militar les fueron transmitidas. Con pleno conocimiento de la magnitud de la decisión que tomaban, el Teniente Juan de la Barrera y los cadetes Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y Juan Escutia, hijos del heroico Colegio Militar, entregaron en un acto sublime el máximo sacrificio en aras de su nación, resaltando el texto de entrega y valor de Juan Escutia, cuya muerte trasciende al tomar la bandera nacional y arrojarse al vacío antes de permitir que nuestro laboratorio...